Ustedes conocen que Carla Canora es una de las más destacadas cantantes ecuatorianas y además es una persona maravillosa. Por su compromiso y solidaridad, fue nombrada Embajadora Nacional de UNICEF en el año 2012. Carlita, cumplimos 10 años en esta labor, así que muchas gracias. Gracias por ser incondicional con los niños del Ecuador, por sumarte a cada iniciativa que hacemos con UNICEF y por ayudarnos a transmitir esos mensajes con amor, con protección, con mucho cuidado hacia la niñez. Quiero contarles que ha sido para mí maravilloso este tiempo compartido con UNICEF, ser partícipe de las campañas, pero sobre todo tener conciencia de lo que significa pensar en nuestra niñez como prioridad. Todos desde nuestros espacios podemos aportar a esto, desde nuestra mentalidad, desde nuestro quehacer. Así que les invito a que lo hagamos, a que aportemos, porque sí se puede cambiar un mundo. Gracias UNICEF. Esta noche ha sido una noche de muchas emociones, de recordar y entrar en conciencia que hace 10 años empecé a trabajar con UNICEF, a involucrarme en sus metas, en sus proyectos, en su compromiso con la niñez. Este reconocimiento para mí solo significa renovar ese compromiso con la niñez de mi país. Gracias UNICEF por hacerme parte de todo esto y seguimos adelante, comprometidos.